¡Oye, oye, oye! ¡Dale volumen a tu radio y sintoniza la recta del flow! ¡Y se escucha que unero! ¡Ay! ¡Buenos días! ¿Dónde es de día, señor Coqui? Y buenas noches, tú sabes, donde es de noche... Ya bueno, me lo perfume táctico La piel bien suave, una inspiración Prove su labio, ella me hechizó Y me vaneció Mi corazón Tú te fuiste y me dejaste aquí Prendido, prendido ¿Cómo voy a salir de este bache? Si es que estoy yo por ti Prendido, prendido Sigo en el mismo y aquí estoy Solo olvida de quién soy De dónde vengo y a dónde voy Deja en tu cuerpo que se eleve, que se eleve Que se eleve, que se eleve a otra dimensión Oh 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 Cómo voy a salir de este bache si es que estoy yo por ti Prendido, prendido Tú te fuiste y me dejaste aquí Prendido, prendido Cómo voy a salir de este bache si es que estoy yo por ti Prendido, prendido Tú te fuiste Queremos que la noche era trepida ¿Quién diría? Más tú te fuiste Salí a buscarte pero estabas escondida ¿Quién diría? Tú te fuiste y me dejaste aquí Cómo loco pensando en ti Yo no quiero seguir así Tú te fuiste y me dejaste aquí Mami que tu cuerpo se ha doñado de mí Oh, 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 oh Tú sabes lo que quiero Mi dulce de caramelo Hey, yo, hey, yo Oh, 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 oh Que se entere el mundo entero Mi vida, mi cielo Tú te fuiste y me dejaste aquí Sé que quiero salir Pero no te vi Cómo voy a salir de este bache si es que estoy yo por ti Déjame buscarte, déjame ir por ti Tú me fuiste y me dejaste aquí Prendido, prendido Cómo voy a salir de este bache si es que estoy yo por ti Prendido, prendido Oh, 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 oh Ay, qué lío, viste Señor Coqui Es que lo metiste Oh, 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 oh Nairo, la recta del flow Víctor Andrew Julito Music Record Lili Todos somos cubanos Leo Pro El arte de la mano En el instinto Tinker, 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 tinker